Buenas noches, racita, ya llego certero A mi playa, nadie viene, a poco se la sabe, estoy Y canoa, y guitarra, y una reg para pescar Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde, de mi vida y gran señor Y dejar la playa sola, y reunirme con mar Arrullete ese grito bonito Y así estamos avanzando la música en vivo La música eres certero desde María Tequila, sí señor A mi playa, nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra, y una reg para pescar Por las noches yo le canto, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde, de mi vida y gran señor Y dejar la playa sola, y reunirme contigo mamacita Buenas noches, y así estamos avanzando La música eres certero como andamos todo el mundo Buenas noches Agánchese bonito compadre, que llevó el saborcito ¡Combia! Voy a ver a la jefe coyote, que mayor de la tribu chuchola Te quiero pedirle la mano de chiquita llamada Pero aunque siempre su padre la niega Que no sale porque está pedida No me importa cuando quiero ver a mí Yo la espero hasta que esté solita, solita, solita ¡Solita! ¡Sabor! Te gustó de mirarte como estás, cuido Cada vez que te miro que me es rodita Y mira que mentira que te estás malita Te juro que te veré que te vengo y sonar ¡Foto pa'l Face! ¡Foto pa'l Face! ¡Foto pa'l Face! ¡Foto pa'l Face! Y este es el saborcito musical Y gozela bailando Y mi nona ya quiere la boda Ya en la jefe no le sí patrón Si ella sigue corriendo su ropa Me la llevo de quiso sin mi amor Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque está pedida No me importa cuando quiero ver a mí Yo la espero hasta que esté solita, 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 solita ¡Foto pa'l Face! ¡Foto pa'l Face! ¡Foto pa'l Face! ¡Fono pa'l Face! ¡Foto pa'l Face! El señor Chris & Bobby Saludos para las chicas que no ocupan bailador Y al acordeón, desde Guadalupe, Nuevo León El pilos lo vio nacer, el señor Kevin Elizon El día de hoy lo queremos manejar de otra forma Como es noche de raza, noche de compadres Queremos ver la bebida en alto de la gente que anda con su mejor amigo, su mejor amiga Arriba su bebida, levante su bebida sin miedo, levántela Estamos agarrando el chupirul sabroso, saludcita Si no conoce a la comare de al lado, usted brinde con ella, compadre Que al cabo lo que pasa aquí en María Tequila, aquí se queda, hombre Saludcito de la buena, que seguimos con más y más de certero Arriba les de la parranda, porque no hay Y es que no, los han regado con agua del río Florido No se la saben Y si se va a echar el grito, échese lo mamalo Arriba les de la barranca, porque no han enverdecido Y es que no, los han regado con agua del río Florido Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta? Esa tres que va a echar el vestido blanco Me parece, se la mejor, se la saben Me puse a amar A una mujer con el río Florido Y les vamos a enviar puras, viejitas, pero bonitas Aquí está la música, eres certero Y es que no esté, no quiero molestarlo Pues creo necesario, decir unas palabras Yo sé muy bien que hoy, camina de su mano Igual que hace un año, ella lo hacía con amigos Le voy a confesar, del modo más amable Pues creo, indispensable Ponle algunas cosas, quisiera que le pasen Lo que pasó conmigo Y que usted pierde el cielo, hoy que lo aconse Mira que bonito canta la gente en esta noche ¡Le gusta a vos! ¡Ándale, compadre! ¡Ándale, señor Garza! ¡Que le regalen! ¡Este detalle es el que más nos dejó! ¡Más nunca dupe que su amor no es de esperarse! Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla ¡Eso, mi amigo! ¡Cómo dicen! ¡Eso, la pata! Porque la noche se presta para echarnos una chebecita a gusto Un whisky a gusto, un tequilita a gusto Arriba su bebida, no se nos castiguen Denle un trago a su bebida sin miedo, hombre Salucita de la buena Y vamos a cantar todo mundo, a ver si es cierto Salieron de madrugada ¿Se la sabe? ¡Se la sabe! Y van a ser dos jornadas A lobo de sus caballos, las fiestas de celebrar ¿Dónde? ¡Se la sabe! ¡Se la sabe! ¡Se la sabe! Les dio un consejo Cuando a partir se aprestaba Y de él muy bien del viejo Porque la vida se acaba De las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Los tres hermanos pensaban Pero le dice a pa' mí ¡Como dice! ¡Como dice! ¿Qué cosa? ¡Como dice! ¡Investir! ¡Aplacer! Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien No se la sabe Por no encontrarse ¡No se la sabe! ¡Y no es! ¡Qué bonito se oye! Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía A ver si la canta más fuerte ¿Cómo la canta? ¡Qué bonito se oye! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se oye! ¡Qué bonito se oye! ¡Qué bonito se oye! Y al cielo agradecer por tanta felicidad Siempre que te veo Siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tú, cuando menos tu amor, es feliz mi corazón En el verde partecito, yo diría que ya está de estar Y que eras tú, lo que siempre soñé Eres lo que yo más quiero, la muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré la dicha de tu amor Recuerdo siempre que te veo Siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tú, cuando menos tu amor, es feliz mi corazón Y es feliz este corazoncito, mamacita Quiere el verde partecito, un día que ya está de estar Y que eras tú, lo que siempre soñé Eres lo que yo más quiero, la muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré la dicha de tu amor Porque yo siempre te veo Siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tú, cuando menos tu amor, es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Ahí se le enviamos, ahí se le incluimos de las ganas, se le hicieron de melodías Saludcita de la buena raza Me gusta andar por la sierra Me crié entre los manorrales Allí aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta burlar las redes Me gusta burlar las redes Que tienden los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo al extranjero Que chulas se ven mis bancas Con colitas de corrego Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy pecadido Él sabe que en esta chiama No es bueno volar dormido Mira que bonito lo está bailando Cual debe de ser y como debe de ser Y nosotros seguimos enviando más y más elecciones Porque hay otra melodía que dice Que se va muriendo Sí, se va muriendo mi alma Mira que bonito la baila Saludcito de la buena, hombre Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Ah, sí, se va muriendo mi alma Se va nublando cada día El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Ah, sí, se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mi Que no lleno conmigo Y esta también la planta fuerte Dice Es tu amor Como una planta Que no puedo desistir Y fue muy adentro Que quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como dice La única vez que supe amar Y ahora tengo que denunciar A lo más simple yo que jamás sentí Pero ahora solo quiere y tú Y te acuerdas de mí Y ahora solo quiere y tú Y te acuerdas de mí Ay, se le enviamos Este es el libro De las grandes selecciones Este más que le estamos enviando Oye, como siempre Lo mejor de lo mejor Y el libro es lo que le estamos enviando De lo que no puede faltar Vamos a brindar todo el mundo Es más Certero va a brindar con ustedes Salud, salud, salud Arriba la bebida De todo el mundo a ver Arriba su bebida La mesa de los cumpleaños Arriba su bebida Mis comparitos aquí al frente Saludita de la buena La raza que no vamos a tener posada Y no nos aguitamos Arriba su bebida Saludita de la buena La raza que ya nos acabamos La quincena Y como quiera no nos aguitamos Saludita de la buena Saludita de la buena La economía está chingada Está parada la economía Pero por cerveza no paramos Y siempre va a haber para eso ¿Sí o no? ¿Sí o no? Saludita de la buena Que no se nos acabe para esto Todo lo demás está bien Échale la que sigue Por haberte amado así Un mal bohemio Que no acepta que hoy te pierde Que aunque el engaño Pero vos hiciste en la frente No puedo arrancarte De mi alma y de mi mente Y que retumbes Y que retumbes María Tequila Si señor Que sobrevivo Con las limosnas Con las limosnas Del cariño Que según Tú a mí me tienes Y a nosotros encantados De hacer lo que más nos gusta Pero la raza ¿Te fijaste que anda bailadora La raza, compadre? Anda bailadora Diles cómo se baila Esa rola, mi Kevin Tóquenle bonito Yo tengo una burra Que hay muchas orejones Que tienen la rima De muy amanchosa Tienen la misma mirada Que tú Y se reba un igualito Que tú Y tienen la misma mirada Que tú Se reba un igualito Que tú Y cuando se amacha Se con la pistola Y si no camino La torre se la pone Tienen la misma mirada Que tú Se reba un igualito Que tú Y tienen la misma mirada Que tú Se reba un igualito Que tú Buenas tardes Mis amigos Les traigo una historia cierta Esto le pasó a un troquero Que le di un ranque a una muerta Ay, qué tarde me encontré A una chica dos cuarenta Y me dijo que sí Cuando la lleve a matar la bunda Yo le dije cuando quieras Ella me dijo mañana A las ocho de la noche Fue por mí ya con mi hermana Y me dio un besito Y se dio la vuelta Y desde ese día La traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta Es una chica dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta O sea noventa Sesenta Noventa Fuera tacones Fuera tacones Y me dio un besito Y me dio un besito Y se dio la vuelta Y desde ese día La traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta La traigo muerta Es una chica dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta O sea noventa Sesenta Noventa Ahí se le enviamos Ahí se le incluimos De las grandes direcciones De las grandes temas De encadenado Pero ya como certero Para que la baile Una Una y otra vez Ahí le va su rolita Porque queremos Que usted agarre La chica más guapa Que se ponga a bailar Porque el día de hoy Vienen bastantes chicas En modo solteras ¿A poco no? Sáquela a bailar Compare No tenga vergüenza Que aquí ninguna chica Es sangrona Ánimo 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 Yo necesito decirte Que te adorno Mi amor De noche lo que yo supe No tenerte un calor Que por la noche No puedo dormir Besando en ti Víjame Es que me empeño Por llegar hasta ti Y ponte lugar Y sueño En una mala impresión Y cura Que un pobre corazón Muere por ti No trates de parar No te siento por ti Un gorrión No puede dejar de cantar Para ti Una yotera vez Te diré que te quiero Una yotera vez Como gorrión en vuelo Seguiré cantando Por el cielo Una canción Que dirá Que te quiero Una yotera vez Te diré que te quiero Una yotera vez Como gorrión en vuelo Seguiré cantando Por el cielo Una canción Que dirá Que te quiero Ay quiero Y es que yo quiero de eso Que la música de Cerretero Que bonito es lo bonito Como siempre En los mejores lugares Y contento ser De los grupos de casa De aquí De María Tequila Y gracias Por la oportunidad De hacer esto con ustedes Seguimos Aquí está Cerretero Si señor Necesito decirte Que te adoro Mi amor De mucho ilusión Yo suelo Tiene tu calor Que por la noche No puedo dormir Pensando en ti Ya mientras que mi pecho Puedo llegar a sentir Este lugar Y sueño En una manifestación Imagínate que un pobre corazón Muere por ti No cantes de parar Lo que siento por ti Y un gorrión No puede dejar de cantar No puede dejar de cantar Para ti Una llotera vez Y diré Que te quiero Una llotera vez Como doño Ni vuelo Seguiré cantando Por el cielo Una canción Que dirá Que te quiero Una llotera vez Y diré Que te quiero Una llotera vez Como doño Ni vuelo Seguiré cantando Por el cielo Con la canción Que dirá Que te quiero Ay quiero Que te quiero Quiero Porque te quiero Que la música Es certero Y aquí recordamos A los seres De ladrarte Dramaciones Home y Cadenado De lo que no podría faltar Para que usted la baile Una y otra vez Y se la enviamos Y se la enviamos Y se la enviamos Miren que bárbaro Que bonito Que bonito Tratando de enviar Como siempre Lo mejor de lo mejor Y esta también Es de las que no podía faltar Certero En el momento romántico Así rico Sabrosón A ver que tal Esa es la que sigue Dice Mira Como esté loco Por ti Se está moriendo Mi corazón No aguanta más Hoy quiere decirte no Si te quiere Es tan grande El amor El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo amor Y alma Para conocer A quien tanto te ama Y a poco usted se la sabe La van a cantar con nosotros Todo el mundo Quien ser ¿Qué dice? Tus cariño Y usted la canta fuerte Quien ser de ti Para amarte Por siempre Por siempre Viviré Se va a aplaudir Ese aplauso es para ustedes Se cantaron con nosotros Ellos son los chavos De la 21 Milano Más y más selecciones Más y más melodía De esta otra botella Quiero brindar por ellos Me traje enamorado Puras Que brindas bellas Me gusta tener mucho Pa' no perder el tiempo El mundo es para mí Se lo digo contento La banda no teña En los carros del año Las mejores pruebas Las traigo a mi lado Pura bucanita Del sellito rojo Me gusta cumplirme Todo mi santo Por la playa Las discos Y los maletones A los que se estampan Puesto a mi yo Y sobran amigos Por toditos lados Su cliente muy buena De muy alto Raco Y le digo a mi gente ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hoy no va Si de una me enamoro Me la llevo a París Y si no más me gusta Me la llevo al hotel Me gusta estar alegre El mundo es para mí Soy mucho enamorado Se los vuelvo a decir La banda norteña En los carros del año Las mejores pruebas Las traigo a mi lado Pura bucanita Del sellito rojo Me gusta cumplirme Todo mi santo Por la playa Las discos Y los maletones De que esta paz La puesta a mi yo Y sobran amigos Por toditos lados Su cliente muy buena De muy alto Y le digo a mi gente Dice Si señor Si señor Si bárbaro Que bonito Que bonito Salucito De la buena ciudad Quise olvidarte Y no pude Se me hizo tan difícil Pensar en ti Oh no Quise borrarte De mi mente Y aprender a vivir Sin ti Pero no puedo Eres mi credo Me acostumbré demasiado A ti Oh Sigo aferrado a ti Anclado hasta morir Esperando que regreses Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y no comprendes Que no sé vivir Sin ti Sigo perrado a ti Sin ganas de vivir Esperando que regreses Porque no sé vivir Sin ti Dice Música Quise olvidarte y no pude Cada recuerdo me hiere hasta el silencio habla de ti Quise marcharme y olvidarte y no volver nunca más a ti Pero me sigues a todas partes, no puedo vivir sin ti Sigo aferrado a ti, anclado hasta morir, esperando que regreses Pasa el tiempo y no comprendes que no sé vivir sin ti Sigo aferrado a ti, sin ganas de vivir, esperando que regreses Porque no sé vivir sin ti Yo sé que prometí alejarme, pero sabes, te extraño Yo sé que no debo hablar de todo lo que me pasa Pero es que no puedo más Este dolor me parte el alma Te juro que me parte el alma Ya sé que no volverás Ya sé que no te hago falta Perdóname por llamar Pero es que necesitaba Saber que fue de ti Y que va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte vida mía Yo sé que te prometí Perdóname por sentir Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte vida mía Qué triste es ver que se acabó Una ilusión por culpa de los dos Y lloraré y tú también ¿Qué vamos a hacer para poder volver? A mí me destroza, me mata y lastima tu ausencia Y tú te desvelas y no te consuelas Quisieras tenerme Sé que será un buen final Entre los dos Volver a empezar una vez más Qué triste es continuar así Lejos de ti Ni tú sin mí Ni tú sin mí Qué triste es A mí me destroza, me mata y lastima tu ausencia Si tú te desvelas y no te consuelas Quisieras tenerme Sé que será Un buen final Entre los dos Volver a empezar Una vez más Una vez más Para fe Una vez más Una vez más No lo matter La vez más Livedaways 글이 Volver E Que Todavía no lo puedo comprender ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que te faltó que no te di? Todavía mis sentidos no reaccionan a lo que pasó Se cayeron a un abismo donde nadie despertó ¿Cómo pudo ser? Si no di nada que no fuera amor ¿Qué le digo a mi mente? No, no le digo yo Que no puedo arrancarme del alma por más que me esfuerzo el recuerdo de tu traición Y el intento por olvidar tu cruel etáneo se me anda en un profundo mar de dolor Y no puedo arrancarme esta angustia que se me ha cerrado abrazándose fuertemente A mis noches eternas dejándome sin esperanzas y en el corazón El deseo de borrarte de mi memoria odiándote mi amor ¿Cómo pudo ser? Si no di nada que no fuera amor ¿Qué le digo a mi mente? No, no le digo yo Que no puedo arrancarme del alma por más que me esfuerzo el recuerdo de tu traición Y el intento por olvidar tu cruel etáneo se me ancla en un profundo mar de dolor Y no puedo arrancarme del alma por más que me esfuerzo el recuerdo de tu traición Y no puedo arrancarme esta angustia que se me ha cerrado abrazándose fuertemente A mis noches eternas dejándome sin esperanzas y en el corazón El deseo de borrarte de mi memoria odiándote mi amor Odiándote mi amor Música 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 Soy la parte de tu historia que no saben tus amigas Recuerdo en tu memoria solo una fantasía Soy la parte de tu historia un secreto que no olvidas El que no alcanzó la gloria de tenerte en exclusiva Una más de tus amigas Una más de tus historias que borraste de tu lista Y aunque hoy vistas de novia sabes que ayer fuiste mía Música 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 Sé que te causé desilusión por eso te pido perdón aunque te vayas de mi lado Fui solo una página prohibida que pronto sacaste de tu vida Música Música Soy la parte de tu historia que no saben tus amigas Un recuerdo en tu memoria solo una fantasía Soy la parte de tu historia un secreto que no olvidas El que no alcanzó la gloria de tenerte en exclusiva Una más de tus historias que borraste de tu lista Y aunque hoy vistas de novia sabes que ayer fuiste mía Música 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 Yo nunca pensé que un día te perdería Yo te sentía tan segura pensaba que siempre ibas a ser mía Pero tú no soportaste vivir de mentiras Música 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 Que tú regresas Voy a pedirte perdón Por tantas veces que te hice llorar Voy a cambiar mis mentiras Por cosas bonitas que te vuelvan a enamorar Voy a pedirte perdón Por lastimar tu corazón Sin razón voy a cambiar mis defectos Borrar los momentos que te hicieron sentir tan mal Voy a llenarme de amor y de valor Para pedirte perdón Y hoy que no estás Estoy pidiendo por que un día vuelvas Voy a rogar al cielo hasta ver que tú regresas Voy a pedirte perdón Por tantas veces que te hice llorar Voy a cambiar mis mentiras Por cosas bonitas que te vuelvan a enamorar Voy a pedirte perdón Por lastimar tu corazón Sin razón voy a cambiar mis defectos Borrar los momentos que te hicieron sentir tan mal Voy a llenarme de amor y de amor Voy a llenarme de amor y de valor Intenté todo este tiempo convencerme de que te olvide Y me convertirte en un adicto al café Más no pude Más no pude acostumbrarme a estar sin ti Mi mejor amigo quiso consolarme Y me respondí Tendría que demolerme la ciudad Porque cada esquina me recuerda a ti Y son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Déjame buscarme No seas egoísta Tú quieres a alguien Y no necesitas Buscarme y dejarme Con esta tristeza Y no me permitas malgastar mi vida Y me siento solo Y no te imaginas Cuanto bien lo siento De arruinar mi vida Por amar a alguien Que ya me ha olvidado Pero por su orgullo Me sigue buscando Que son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Para levantarme Y gritarle al mundo Que por fin soy libre Que ya no te siento Déjame olvidarte Que por fin soy libre Lágrimas me pides que todo aquí termine Porque no sientes por mí más amor Que te perdone y sea fuerte Para poder resistir y seguir vivo al perderte Me duele y me sorprende que ya no quieras verme Pero lo acepto si es tu voluntad Es duro el golpe y me derribas Pero no se acabará mi vida Mientras te olvide y sé que algunos días Te voy a extrañar, es lo normal Y tal vez un diluvio te voy a llorar Y si será, sin ti despertar Será deprimente tanta soledad Te voy a extrañar, es lo normal Pero tú sufrirás como yo y mucho más Te arrepentirás, te arrepentirás Cuando cuenta te des Que al igual que yo nadie te amará Te voy a extrañar Y tú a mí mucho más Me duele y me sorprende que ya no quieras verme Pero lo acepto si es tu voluntad Es duro el golpe y me derribas Pero no se acabará mi vida Pero no se acabará mi vida Mientras te olvide y sé que algunos días Te voy a extrañar Te voy a extrañar, es lo normal Y tal vez un diluvio te voy a llorar Y si será, sin ti despertar Será deprimente tanta soledad Te voy a extrañar, es lo normal Pero tú sufrirás como yo y mucho más Te arrepentirás Cuando cuenta te des Que al igual que yo nadie te amará Te voy a extrañar Y tú a mí mucho más Y tú a mí mucho más ¿Quién me va a dormir en sus brazos? ¿Quién me dará cada paso? La dulce miel de sus labios ¿Quién me va a entregar sus caricias? Con plenitud su sonrisa ¿Quién dará fuerza a mi vida? ¿Quién cubrirá mi cuerpo de noche y de día? ¿Quién llenará mi historia siempre? ¿Cómo tú lo hacías? Dime tú cómo le voy a hacer Para no extrañar el mirarme en tus ojos Dime tú cómo podré evitar En esta oscuridad El no volverme loco Dime tú qué es lo que quedará Porque al marcharte de aquí Me quedaré tan solo ¿Quién secará de mis ojos las lágrimas? ¿Quién me dará su amor? Cada día ¿Quién me dará su amor? ¿Quién me va a entregar sus caricias? Con plenitud su sonrisa ¿Quién dará fuerza a mi vida? ¿Quién cubrirá mi cuerpo de noche y de día? ¿Quién llenará mi historia siempre? ¿Cómo tú lo hacías? Dime tú cómo le voy a hacer Para no extrañar el mirarme en tus ojos Dime tú cómo podré evitar En esta oscuridad El no volverme loco Dime tú qué es lo que quedará Porque al marcharte de aquí Me quedaré tan solo ¿Quién secará de mis ojos las lágrimas? ¿Quién me dará su amor? Cada día Dime tú cálida Música Voy a volver a buscarte nunca más Y voy a aprender a vivir sin ti Y ya verás que te olvidaré y me extrañaré No te lloraré ni te escribiré jamás Sabes que voy a ir muy lejos de ti para olvidar Que un día te conocí y que me hiciste llorar Y me extrañarás que no hallarás Quien te dé el amor como yo jamás Ya no más Ya no voy a creer en lo que me digas Nunca más Ya no voy a aceptar las migajas de amor Que tú me das He sufrido bastante a tu lado Y ya no quiero llorar Ya no más Ya no voy a entregar el cariño que me queda A nadie más Es mejor estar solo que contigo Eso lo puedo jurar Me dejaste sangrando Y herido Que no te quiero ver más Nunca más Música Sabes Me voy a ir muy lejos de ti para olvidar Que un día te conocí y que me hiciste llorar Y me extrañarás porque no hallarás Quien te dé el amor como yo jamás Ya no más Ya no más Ya no voy a creer en lo que me digas Nunca más Ya no voy a aceptar las migajas de amor Que tú me das He sufrido bastante a tu lado Y ya no quiero llorar Música Ya no más Ya no voy a entregar el cariño que me queda A nadie más Es mejor estar solo que contigo Eso lo puedo jurar Me dejaste sangrando Y herido Que no te quiero ver más Nunca más Jamás Música 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 CC por Antarctica Films Argentina